I think he got lost in my DMs, what? My DMs, what? You better come get your man, I think he wanna be way more than friends, what? More than friends, what you want me to say? Cuatro minutos para las seis de la tarde, se preguntan los periodistas deportivos si hoy Messi juega, eh? Guarda que tal vez no juega Messi, no te asustes, Girafa, es para que descanse. Total, ya casi estamos clasificados. ¿Tendrán algún dato en Fútbol o Muerte? Tal vez en Fútbol o Muerte. Ya está Mauro Zeta con nosotros, señoras y señores, se va a sentar a charlar aquí a vuelta y media y luego se queda a Fútbol o Muerte. Sí, Mauro Zeta, periodista, hua, hincha, estudiante de La Plata, traidor a la causa bohemia, viene en un rato a hablarnos de su vida y después se queda con Héctor, con el feo y con el Tano Caprese en Fútbol o Muerte. Nacho Girón. ¿Cómo le va? Bien. Buenas tardes, buenas noches. Hablemos de tu video primero, contanos. Cómo no. Estaba viendo el fin de semana, me agarró un fin de semana muy manija de Charlie García, pasión que compartimos, Sebastián Wanreich. Sí, señor. Y puse Charlie al azar en YouTube, como para que caiga. Y de repente estoy tirado en un sillón y me creo ver agitando en el medio de una lluvia épica año 2004. El recital subacuático. Subacuático, claro, antes de que los armara formalmente. Era un rock en el Estadio Ferro, año 2004. Ah, no era el subacuático. No, no. Era un subacuático real porque llovió un montón. Bien. Y entre la multitud me veo descontrolado, creo verme descontrolado. Grabé, puse pausa al instante donde el director panea y muy cerquita de Charlie, creo que la viste la pica. La vi, sí. John Cuero, con una remera que dice Say No More, completamente sacado, seguramente bajo el efecto de estupefacientes y agitando a Charlie desde siempre. Cantá, cantá, cantá. Vamos. Qué lindo, Charlie. No volvamos. Bien, hay un proyecto que presentaron que con el día pase a llamarse Charlie García. Sí, a venir a Charlie García. Bien. Vos sabés que en esa época... Por supuesto estamos de acuerdo. Por supuesto. Yo muy fanático de toda la vida, de verdad, desde que tengo conciencia y de hecho ahí era bastante pendejo y estaba ahí siempre agitando y siempre quise hacerle una nota a Charlie. Creo que en el fondo al principio me dediqué al periodismo por eso y un día a las dos y pico de la mañana, yo vivía con mis viejos todavía y un contacto en común de los muchos que había contactado para que tratara de entrevistar a Charlie, dos y pico, me suena el celular, el teléfono. ¿Todavía querés la nota con Charlie? Yo dije... Sí, claro. Sí. Bueno, te estás esperando en su casa. ¿Era el turco Cereseschi? No, era Gustavo Mazó, un artista plástico amigo del... Un muy buen tipo, la verdad, muy generoso conmigo. ¿Y fuiste? Fui, obvio. ¿A qué hora fuiste? Habré llegado tres y cuarto de la mañana. ¿Y a qué hora le hiciste la nota? Y tres y cuarenta y cinco. Ah, enseguida. Llamé a un amigo, le digo, ¿terés una cámara? Sí. Andá, Coronel 10 y Santa Fe, lo vamos a entrevistar a Charlie. Yo es como si me dijeras entrevistar, no sé, a Lennon, suponete. Ajá. ¿Y te costó o tenías diez millones de preguntas de toda tu vida? Tenía un montón de preguntas, pero no saben el miedo que tenía, porque si me trataba mal, era como que tu máximo ídolo te arruine la vida. Claro. Y la verdad que Charlie tenía, en esa época sobre todo, esto habrá sido en el 2008, 2007, venía medio medio de salud, había tenido algunos episodios de tratar mal a la prensa, de pelearse con alguien. Bueno, pero si te estaban llamando, se supone que... Pero no sabés. ¿Qué se supone? No se supone nada. ¿Qué se supone? Con Charlie. En ese minuto se arrepintió. Además, tu ídolo máximo. Tu ídolo máximo. Tu ídolo máximo. Toco el timbre, alguien me atiende, que no era Charlie, nunca supe ni quién, porque había dos o tres personas en la casa. Entro al famoso piso de Charlie García, alguien con el día 60 fe, y me dicen, Charlie, está en la cama, anda a buscarlo. O sea, nada... Nada formal. Nada formal. Y voy ahí, y estaba Charlie, efectivamente, en calzones, tirado en la cama, con un tecladito arriba del pecho, y me dice, andate. ¿Qué? Y yo, paralizado, sentate. Y me senté ahí y tocó... ¿La nota para qué era? ¿Para terceros? No, no, era para un programa de rock que yo tenía en Canal A, manifiesto de rock en Canal A. Ah, lo vamos a ir a estudiar. Que lo había armado para, está, de hecho, subía en YouTube, lo había armado en algún momento para entrevistar a Charlie algún día. Muy bien. Estaba cumpliendo mis sueños. Es espectacular. Qué bien. Y estuve 15 minutos ahí en la cama con Charlie, yo en la punta, él ahí echado, y tocó el teclado, me gustaría decir para mí, pero no sé, tocó el teclado, y en un momento me dijo, ¿dónde la querés hacer? ¿Dónde quieras? Yo estaba paralizado. Y me dijo, andá al living que ahí voy. ¿Te acordás a qué olía la casa? Viste que a veces los olores nos transportan. A rosas. Acá estoy viendo la nota por YouTube. ¿Ah, la encontraste? Sí. Un joven Nacho Girón. Estoy sin audio, pero bueno, se ve que hay un editado de presentación. Pero está bien, Charlie, acá. No, recontra bien. Muy lúcido, y me trató, yo creo que se dio cuenta que para mí era un momento único en la vida. Le dijiste algo cholulo. Al final. Te amo. Sí, al final, al final. ¿Y él qué te dijo? Se rió y como que me dio la mano. No, no, pero realmente no sabe lo bien que me trató esa persona. Se dio cuenta, igual que yo era muy fanático. ¿Te llevaste un souvenir? ¿Y cuando iba a souvenir? No, debería. Porque estaba muy nervioso como para, en un momento, porque vieron que las notas con Charlie no terminan normalmente. Él las termina cuando quiere. Y yo, se me ocurre preguntarle, porque habíamos tenido una buena conexión. Charlie, ¿vos cómo estás? Ahora después les voy a pasar el video porque les doy guardado. Y se ve que no le gusta, pero a la vez fue muy bueno conmigo y me dice, ¿por qué me preguntás eso? No, no, hablamos mucho de música, quiero saber cómo estás vos. Me mira y yo dije, me mata acá. Me dice, ¿y vos cómo estás? Yo bien, le digo, no sabía qué hacer. Está el video. Y me dice, bueno, yo mejor. ¿Ah, sí? Sí, porque yo soy Charlie García y vos sos no sé qué. Y se rió solo, se autofestejó el chiste, se levantó y ya se fue y terminó la nota. Bien. Pero divino, divino. Acá dice que siempre ponen en los comentarios, alguien pone ese diálogo. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Y hay otra persona en la nota, Nacho. Sí, Juan Belli, un gran amigo, le mando un abrazo, que era quien me hizo la gamba justamente ese día para ir, tres y pico de la mañana. Qué poco envejecés, Nacho, ¿eh? No, mirá si tengo más pelo ahora. Nada más, tenés más pelo en la nota, nada más, el resto estás igual. Bien, después la voy a ver, Nacho. En la casa de tus viejos a las cinco de la mañana. Volví ahí, completamente fanatizado. Después ponemos ahí sobre el final de la nota, el camarógrafo hizo bien en dejar la cámara prendida todo el tiempo. Y yo estaba en el ascensor bajando lo de Charlie, completamente excitado. Saltaba, casi se cae el ascensor, no podía creer. Para mí, nada, ahí terminó todo, ya está. ¿Charlie García o el Múnico Gallardo? Me acompañó más Charlie García toda la vida. Fuerte, ¿eh? Sí, sí. No hay nada arriba de Charlie. Sí, no, muy difícil. Algún Beatle, pero... Pero Charlie es más nuestro. Sí, Charlie es nuestro. Y aparte, poco valorado en el mundo, ¿no? Es verdad. O sea, digo, para mí, Charlie García debería haber tenido la popularidad que tuvo Soda Stereo, sinceramente. Bueno, pero no hizo lo que hacía falta. Bueno, en América Latina es conocido. Es conocido, pero no hubiera llenado los estadios que llenó Cerati, tío. Pero Cerati, Zeta y Charlie hicieron todo eso, fueron con la palita a la burra de la gira. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. No, los estás desmereciendo. No, 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 no. Soda no existe al lado de Charlie y llena estadios. A mí me pareció feliz. Pero Charlie, bueno, ustedes son también fanáticos. Charlie es esa persona que a los diez y pico de años dijo, mientras miro las nuevas olas, yo ya estoy en el mar. Yo ya soy parte del mar. O Blap, ¿Charlie o la Sierra Circular? Sierra Circular me acompaña toda la vida. Y ese sonido. Y encima cuando no es de las nuevas, que hace... ¡Sacen! Te deja... ¿Charlie o la Navidad? Uf. La Navidad. Fuerte también, ¿eh? Es increíble. Seba, ¿Charlie o Atlanta? La pensé recién, es muy difícil, ¿eh? No, no es tan difícil. Muy difícil. ¿Te soy sincero? No, no puedo responder. ¿Tienes que responder? No puedo responder. Hagamos silencio hasta que responda Seba. No sigue el programa de radio. Ay, qué difícil. Da igual lo que conteste. Dejalo, dejalo, dejalo. Pensá bien, votá bien, ¿eh? Uno está en primera. Atlanta. ¡Qué fuerte! ¡Qué anti-Charlie que es este pibe! ¡Qué anti-Charlie! Sí, sí. Me dolió un montón, ¿eh? Me dolió muchísimo. Ni un beso diste por Atlanta. Por lo menos a mujeres. Ni un beso. No creas, ¿eh? No. No creas. Yo estoy seguro de ello. Yo no me imagino la vida argentina sin Charlie. Le pasó lo mismo a muchos amigos míos que son fanáticos de Maradona, que realmente fue como que se muera un familiar. Sí. A mí por ahí no me tocó tanto por ahí, pero sí, se te ponía a pegar la gallina. No me imagino qué viene de mi vida después de Charlie el día que él no esté. De verdad lo digo, ¿eh? Bueno, la música queda, las canciones quedan. Sí, pero no sé si soy capaz de vivir, aunque no lo tenemos ahora tocando todo el tiempo, sé que respira, que vive, que existe, que no está tocando mucho. Sé que es nuestro y que está ahí. No sé cómo voy a seguir mi vida después de... Igual. Vas a poder. Lo que te digo, ¿eh? No, no sé si es igual, pero vas a poder. No sé. La gente sobrevive a las desgracias. No creo que... Pará, pero es un... Pará, paren un poco. No, 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 para mí es Dios. Son dos exagerados. No, para mí es Dios. Para él puede ser una desgracia que se va a hacer. Pero que va a cambiar su vida. No sé. Bueno, y tal vez sí. Para mí es tan exagerado. Es como que se... Para mí es como que se vaya un familiar. Es lo mismo ahí. Seguís viviendo, sí, pero ya hay una ausencia que no llenás. A mí me parece... Pero seguís viviendo. Y como esto es circular, encontrar el video del otro día que lo publiqué, verme ahí tan pendejo agitando con Charly, haberlo disfrutado mucho en los recitales, me lo voy a llevar para toda la vida. Porque los recitales de Charly eran todo. He visto grandes recitales, recitales de mierda. Yo también. Yo me fui sin que toque tantas veces. Total, totalmente. Una vez en el Gran Rex no salía más. Por ahí te tiraba... Ah, en el Gran Rex, sí. Salió dos veces, después se fue. Eso es un idioma, ¿eh? Se quedó la banda tocando, la gente cantaba mientras la banda tocaba. Que volvamos a comprar un ticket cuando ya los últimos dos nos cagó. Eso es porque lo querés mucho. Eso es porque lo querés mucho. Porque ya sabés. Bueno, la gente va a ver a Los Redondos, sabe, o al Indio. A la cancha. Sabés que la vas a pasar mal con la cancha. Pero yo creo que cuando vas a ver, y fui a verlos un montonazo, ibas a ver eso ya y sabías lo que ibas a sufrir. Nada te sorprendía. Y con Charly también en un momento. Pero no que no toque. Y después... Nunca volví de un recital diciendo, fuimos hasta allá, vi dos acuchillados. Corrimos por no sé qué. Me afanaron una zapatilla, no sé por qué no las dos. Correr riesgo de vida dos veces, pero tocaron. Nunca fue, pero no tocaron al final. No, prefiero que no toque antes que correr riesgo de la vida también. Eso era siempre. Con Los Redondos siempre se corrió riesgo de la vida. No, pero en un momento en Charly ya sabías que podía pasar eso. Claro, está cierto. En un momento... Era una opción. Igual, no sé, tal vez a muchos oyentes le pasa que a ese tipo de recital y espectáculo creo que también es la experiencia completa, además de ver el show. Por ejemplo, yo sigo yendo viendo al Indio y siempre que vuelvo, vuelvo puteando. Pero me gusta un poco la mística de la previa, la cosa familiar, el choripán ahí antes. Qué familiar, qué familiar. Que me aprieten un poquito. Para mí eso no es familiar. Vos, una fiesta de la Navidad y tu familia... Pero es que el recital del Indio, por ejemplo, se pica sobre el final, pero las 24 horas previas a que se vaya dando la ciudad son hermosas. No, no, yo en Huracán se picó a mitad del viaje de Bondi. Pero eran los redondos. Bueno, lo que digo es que me parece que hay que sacarle un poquito de magia a todo eso y decir, che, esto es peligroso y esto no está bien. No, de hecho, sí. Yo la última vez que fui, fui a la Barría, donde murieron dos personas por aplastamiento. Pero la noche previa y las 24 horas previas son hermosas. Yo te soy sincero, para mí toda Argentina, debería ser por ley que toda Argentina una vez viva eso. Pero en la parte familiar, los nenes agitando y cantando, no lo soñé, teniendo 7 años con padres de 50, 60 años. Lo que pasa es que después, bueno, tanta gente que abre las puertas, vienen los pungas, se descontrola, se aprieta la gente, la municipalidad se hace las cosas mal, el Indio es catimaguita y se pudre todo y me calenté. Nacho Girón, me encanta este periodista y es nuestro, señoras y señores. Nacho Girón en vuelta y media. Te hago un ping-pong, Nacho, te tiro preguntas. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa si una persona pierde el turno? Tenías turno para el martes y no fuiste. Bien, empezamos a hablar de esto porque ahora sí todos conocemos a alguna persona que se vacunó. Pablo, Pablo. Hola, hola. Pagó 20 lucas, pero se vacunó. Eso es lo que iba a decir. Pero te vacunaste. 27 con el estacionamiento. Entré con el auto hasta la autotocía. Qué caro el estacionamiento. Porque en la Casa Rosada se habló mucho de lo que pusiste. ¿Pero qué pasa, Nacho, si perdés el turno? Bien, si perdés el turno el tema es así. En general en todos los distritos del país te llaman hasta tres veces. ¿Por qué perdés el turno? Porque te olvidaste o no te llegó el mail o te llegó a spam. O incluso porque tal vez no pudiste ir o no quisiste ir y sobre la marcha te arrepentiste. En general en casi todos los lugares, al menos los principales del país, te vuelven automáticamente a llamar una segunda vez. Bueno, a Héctor de Payaso le tocó en el momento de Fútbol o Muerte. Totalmente, y no pudo ir. Pobre Héctor. Te llaman una segunda vez y te llaman una tercera vez. Pero atención, si a la tercera, que es muy improbable, no fuiste o pasó algo, el sistema solo te da como o mudado de distrito o fallecido. Por ende, solo ahí, a la tercera vez, te tenés que volver a inscribir para poder recibir tu vacuna. Nacho, alguien tiene 59 años y dice, todavía no me llamaron. ¿Qué pasa? Bueno, deberían haberte llamado antes que nada. Eso hay que decirlo porque recordemos que ya en todo el país esa franja de la población está vacunada. Lo que sí puede pasar es que haya habido, nos decían hoy desde el Ministerio de Salud, algún error de carga en el sistema. Por ende, lo que recomiendan es llamar a tu autoridad local, es decir, no al Ministerio de Salud de la Nación, sino al vacunatorio o a la autoridad de aplicación de ese distrito donde vos te anotaste. Ya me sé de cualquier distrito de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Y hay que decir algo, por más que ya se estén vacunando franjas más jóvenes de la población, por ejemplo, caso ciudad, más 45 y ahora van a abrir pronto otras franjas, también es verdad que las franjas superiores, las de gente más grande, tampoco se saturaron del todo. Hay un 10% de personas grandes, por ejemplo, que por X motivo todavía no se vacunó. No, no, y además, si vos tenés 60 años, por ejemplo, y no te vacunaste en tu momento, ¿te podés anotar ahora? Sí, te podés anotar. Es más, en la mayoría de los distritos, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires ya empezaron desde los más 60 y Provincia de Buenos Aires ya está en los más 55 que directamente te presentás con tu DNI y si tienen la vacuna ahí, que es muy probable, te vacunan. Pero la realidad es que ese caso, esa pregunta debería ser una excepción. Si hay más excepciones, escríbanos que tratamos de funcionarlo, ¿no? Bueno, está atento, porque te puede pasar. ¿Qué pasa si perdés el certificado? Bien, no pasa. Es una pregunta que igual muchos están haciendo porque pasa. Me pasó, pero ya lo recuperé. Bueno, bien, no pasa absolutamente nada. Tenés que ir con tu DNI a tu centro vacunatorio y te emiten otro. Pero te dicen, qué boludo. Sí. Yo te lo emito. Pero te decís, te dejan un ratito en un rincón. No voy a perder esto. Bien. ¿Se puede elegir la vacuna? No, la respuesta es rotunda de ninguna manera. Lo que sí vos podés hacer, si por algún motivo personal hay alguna vacuna que no te gustara, podés obviamente levantarte y no aplicártela. Porque acordate que en la República Argentina la vacunación es voluntaria. Y esperar que te llame una segunda vez a ver si la cambian. Pero no, no podés elegirla. Sí, lo único, podés llegar a presentar un certificado. Si por algún motivo puntual de salud algún médico te recomienda, por ejemplo, no aplicarte AstraZeneca porque vos tenés algún problema en la sangre, coagulación, trombosis y demás. Pero no, vos te sentás y de hecho te habrás enterado en el momento cuál te dieron. Me enteré exactamente ahí cuando me dijeron y me pusieron AstraZeneca en el certificado. Antes de aplicártela ya sabía. Ya sabía. No me enteré con la. No, no, tal cual. Ya sabía de antes. Y me preguntaron por eso, coagulación, trombosis, afecciones. Bien. Si estás tomando algún medicamento. Esto también para, es importante, un datazo. Si te diste en los últimos días la vacuna antigripal, no vayas. Exacto. Últimos 15 días. Últimos 15 días, no vayas. ¿Qué pasa con la segunda de Sputnik? Es una gran consulta. Nosotros lo venimos acá contando. Según datos actualizados, más o menos 2 millones de personas de acá a fin de mes se les vencen los 3 meses de vacunación desde la primera dosis. Volvemos a lo mismo. O justo, o con un poco de retraso, desde el gobierno están diciendo que las están aplicando. Vuelvo a lo mismo porque la otra vez justo lo hablamos y nos llovieron en las redes sociales varias consultas que de hecho estuvimos siguiendo caso por caso. Escríbanos si tienen mucho retraso. Pero la verdad lo que promete Carla Bisotti, yo lo hablé en estas horas directamente con ella, es que los esquemas de vacunación se completan. Que no hay que volverse a escribir. Es decir que no hace falta ni llamar ni volver a entrar al sistema. Te van a llamar, pero sepan que o te llaman el día anterior a que se cumplan los 3 meses o yo ya tengo casos, de hecho de oyentes nuestros que me escribieron mucho la semana pasada, de 10 o 15 días de atraso. ¿Qué dice la ciencia? Que no es lo ideal, pero no hay que preocuparse. Claro. Porque esto está pasando. Eso es lo que dicen los médicos siempre. Que no hay evidencia científica. Exacto. Que vence, pero que no caduca, no baja los anticuerpos un día para el otro. Exacto. Que no es que... Hay que desesperar. Sobre todo para la gente más grande que por ahí se asusta con determinada, también por su edad. No es que al mes 3 y un día... Claro, se terminó. No, para nada. Es así. Ok. Dicho eso, decimos y le pedimos a las autoridades, por supuesto, más aceleración. Una buena noticia detrás de esta pregunta es que la semana que viene llegan Sputnik 2 a la República Argentina. El número no lo sabemos por qué, porque se enteran, se acuerdan siempre cuando están cargando el avión. Bien. Pero confirmado que llegan Sputnik 2 la semana que viene o tal vez a finales de esta semana. Linda joda que llega un cadete con una cajita sola. Me mandaron 10. O estás con el avión y... 12-2 y me mandaron, maestro. Y frat y yo... No, 12, te mandaron. ¿Embarazadas se pueden anotar todas, Nacho? A ver, también es interesante por esto. Sí, y de hecho el Ministerio de Salud está pidiendo que se anoten, o sea, ya hay estudios que piden, por favor, que tengas el mes que tengas de gestación, la recomendación es que te vacunes, salvo si tenés menos de 18 años. Porque acordate que la vacunación en la República Argentina está habilitada a partir de los 18 y no hay vacunas todavía aprobadas para... Un embarazado adolescente, no. Exacto. Si tenés, por ejemplo, a mí me llegaba una pregunta que creo que se las pase a los chicos. Tengo 17 y estoy embarazada, ¿me vacuno? No, no vas a poder. Tengo 18 y me vacuno. Los médicos dicen, sí, vacunate. Pero estoy en el primer mes, estoy en el mes 6, vacunate, eso dicen todos los especialistas. Muy bien. Bueno, ¿qué más, Nacho? Algo para cerrar. Mirá, venía a decirles justamente que esta que está arrancando, al menos digo ya que hablamos mucho de vacunación, porque me parece que es el gran tema que está atravesando la actualidad. Si nada cambia, vamos a cerrar la semana con 4 millones de vacunas llegadas esta semana, con lo cual vamos a llegar a un poquito más de 25 millones de vacunas en la República Argentina. Fui yo el portavoz muchas veces de decir, faltan, faltan, faltan vacunas. Hoy quiero ser el portavoz de, se empezó a acelerar con importancia. ¿25 millones aplicadas sería? No, 25 millones recibidas, más o menos estamos en aplicadas. Vamos a llegar para el final de esta semana a unos 20 millones. Bueno, ¿y 25 sería la otra semana? Y, a ver, estar aplicando... Porque sería el 50% de la población, más o menos. Exactamente, exactamente, para que vos te des una idea, por día, más o menos promedio, están aplicando 300 mil vacunas. Así que, hace un poquito la cuenta, digo, 3 por 7... Está pidiendo un montón. Bueno, él es perito mercantil, igual puede. Pablo, 3 por 7, 7 por 3, 21, perfecto. 2 millones de personas por semana se están vacunando, por ende, si haces la cuenta, sí, deberíamos... 2 semanas más, por él. 2 semanas más deberíamos llegar a una buena aprobación. Nacho, ¿y se sabe las Sputnik fabricadas en Argentina cuando se empiezan a aplicar? ¿Y 400 mil y pico? Está bueno eso, un poquito menos de 500 mil, 448 mil, que ya están fabricadas y que esperan la aprobación final de Rusia, por un lado, que es una formalidad, y de la ANMAT, por otro lado, que es la Autoridad de Aplicación Local, que también es una formalidad, por ende, ahí me dicen que en julio, ya estábamos acá nomás, empiezan a aplicarse las Sputnik de Argentina, que son iguales a las de Rusia, pero fabricadas acá, en nuestro país. Y esto va a acelerar muchísimo el operativo de vacunación, porque no hay que mandar un avión para tenerlas, salen de acá, del conurbano. Entonces, la verdad que es una gran noticia. ¿Y cuál es el número por semana de fabricación? Dicen que ese número, más o menos, medio palo podría llegar a ser por día, cuando todo esto se aceite, y la verdad, ahí va a haber buena parte de la esperanza de lo que suceda para adelante, ¿no? La Mens declaró que el público podría volver a las canchas en el último trimestre del año. Es correcto, sí, de hecho, justo me lo dijo en una nota este fin de semana. Un poco apurado, ¿no? Decir ahora algo. No, yo lo pensaba, obviamente, sí, no es lo más importante. Me imagino que todos necesitan buenas noticias para comunicar. Pero... Sí, nobleza obliga, porque también cada vez que lo cruzamos en una nota, se lo preguntamos, ¿no? Entonces, él preferiría no responder. El tema son esos cambios tan abruptos, cuando vos ves el video en Israel sacándose los barbijos, y ahora tienen que volver a cerrar por la variante Delta, es como, tenemos muchas ganas de la foto y de, bueno, la vuelta a las canchas, pero es como... Sí, nada te asegura, igual que si no volvés no te va a pasar. No, 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 totalmente. No, pero son símbolos también. Está bien, pero nada te lo asegura. En Europa vemos las canchas llenas ahora con un 60%, nada asegura que si te quedás en tu casa después no llega la nueva cepa. No, tal cual. No, creo que ahí lo que hay que contar, y lo viene diciendo Carla Bisotti en on y en off, en charlas reservadas con funcionarios, periodistas, es que siempre haciendo la aclaración de que esto es nuevo y puede cambiar, si seguimos en este camino, ya están diciendo, pero muy taxativamente, que en septiembre, octubre, nuestra vida debería ser bastante diferente a la de ahora. Hay que pasar el invierno, y en el post-invierno se vienen muchas aperturas, desde nuevas actividades que hoy están prohibidas, hasta más aforo para lo cultural o la salida, el esparcimiento, hasta por ahí algo más tonto, pero que a algunos de nosotros nos gusta, que es poder volver a ir a la cancha. Nacho, y se habla también de la noticia del 40% de los turistas o personas que vienen de afuera que no hacen la cuarentena, y que la nueva cepa también le estás como tocando la espalda. Sí, totalmente, 38% es el porcentaje específico de gente que ni siquiera son extranjeros. Pero por eso digo, ¿está contemplada esa cuenta? Decir, vamos a creer que en septiembre, cuando hay una cuestión que es real, que bueno, cada uno se va manejando su aislamiento. Ellos lo que te dicen en salud es que como el operativo de fiscalización de los que llegan a la República Argentina desde el exterior está siendo bastante específico y de mucho seguimiento, al menos cuando estás descubriendo gente que no cumple, enseguida la vas a buscar y haces que se quede en su casa. Evidentemente, el que no cumple, ya se te escapó dos días, por ahí contagió a 5, 6, 10, 15, 20 personas. La idea, acá llamamos también, es que si te fuiste al exterior tenés esa posibilidad, no seas mala persona. No, claro, tiene que ser individual eso. Totalmente. Porque, por ejemplo, y esto no es un detalle menor, ya se descubrió en las últimas horas, fue noticia del fin de semana, que hubo un argentino, hasta ahora es uno solo, que trajo la variante Delta a la República Argentina. Es uno. Lo encontraron, lo ilocularon, estuvo en un centro de aislamiento y no se movió hasta que se recuperó, por ende no debería haberlo esparcido. Pero quiero decir, con los aviones, empiezan a llegar las nuevas cepas. Así que si tenés la posibilidad de viajar, no seas forro. Hola. Gracias, Nacho. Un placer como siempre, amigos. 6 y 20 de la tarde en la República Argentina.